Música Hola, hoy os traigo para hacer magdalenas valencianas Mirad, os digo los ingredientes, super fáciles 4 claras de huevo, más 2 huevos Si no, pues le podéis poner 4 huevos, ¿vale? Yo le pongo 4 claras y 2 huevos 250 de harina de trigo tamizada, 250 de harina 250 de leche, 100 de aceite de girasol Un sobre de levadura y la ralladura dura naranja Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es coger la mariposa y la vamos a poner Y vamos a poner el aceite Y el azúcar Y le vamos a poner 2 minutos 1 minuto, ¿vale? Así, al 4 Ahora le ponemos la leche Sobre todo con la mariposa no paséis del 4, ¿eh? Vamos, es que no he llegado al 4, 3 y medio, no paséis más, ¿eh? Y ahora le vamos a poner otro minuto Ahí, al 3 Bueno, ya que lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer ya es echarle los huevos Las claras Ahí Y la ralladura de naranja Y otro minuto Y otro minuto Al 3 Ya terminado el tiempo Y ahora ya Le vamos a poner La harina La levadura No, no me he olvidado la sal Está ahí el salero Pero es porque he estado guisando otras cosas Y ahí se ha quedado Pero no lleva sal, ¿eh? Bueno, pues nada Ahora vamos a ponerle 15 segundos, ¿vale? Al 6 A 4 Os tengo que decir que tenéis una suerte de espanto Porque no se puede pasar con la mariposa del 4, ¿eh? Lo que pasa que yo Pues normalmente lo hago sin mariposa Y claro, lo pongo al 6 Y hoy lo he puesto al 6, la verdad Madre mía Qué suerte he tenido Si es que como el modelo de antes La verdad que no No se hace Bueno, ya tengo la mezcla hecha, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer Es que lo voy a preparar todo Para ponerlo en moldes Yo ya tengo aquí dispuestos los moldes Mirad Esto los compro en Mercadona ¿Ve? La verdad que son bastante fuertecitos Y nada más Nos disponemos a rellenar los moldes Que no los rellenéis más de así, ¿vale? Son bastante fuertes Cosa que no pasa con los demás Que tenemos que usarlo de silicona Porque si no se abren Y así queremos que tiren para arriba Vale Así La rellenamos todas Ahí En esta ya me he colado, ¿eh? Bueno, yo aquí tengo puestos 15 Lo voy a seguir rellenando Y seguimos Y seguimos Bueno, pues ya las tengo todas, ¿eh? Así apretadicas Aún irá mejor Porque así Pues tirarán para arriba Y bueno, yo ahora aquí contando Digo, Mari Por Dios Hija Que ha fallado, ¿eh? Que lo que tengo son 17 Y aquí ha quedado Pues para 5 o 6 más, ¿eh? Que haré otra tanda Y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada Ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner azúcar Así Por encima Que está más rústico Yo tengo el horno a 200 grados Con este calentito lo voy a bajar A 180 Y entonces será cuando pongamos la magdalena Y nada, ya está En cuanto esté en marcha Las ponemos Os digo el tiempo que las he tenido Hay una más llena, otra más vacía Pero bueno, es igual Pues nada De aquí un ratito Os enseño a la solta Bueno, y después de 15 minutos Cada tanda 15 minutos de salto Aquí tenéis las valencianas Mirad, están preciosas Se han bajado un poquito Porque las he sacado un poquito Antes de tiempo, ¿eh? Tiene que haber cerrado el horno Y haberlo dejado un poquito ahí Pero bueno, os digo que están buenísimas Mirad, os voy a abrir una, ¿vale? Están muy calentitas, ¿eh? Las acabo de sacar ahora Pero para que veáis Cómo quedan estas magdalenas Están súper, súper esponjosas ¿Veis? Muy, muy esponjosas Con la clara Al llevar más clara Que yemas Están buenísimas Mmm, divinas Mmm, muy buenas Os recomiendo de verdad Tenéis que probarlas Son muy ricas Muy melosas Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta mañana Bueno, amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Dadle al dedito para arriba Y compartid Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Tienes mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta otra Tienes mi número de móvil Tienes mi número de móvil Tienes mi número de móvil